Bueno familia, pues aquí estamos probando el Red Matter 2, el nuevo juego que va a salir para Playstation VR 2 Aquí estoy probándolos, la verdad que tiene una pinta tremenda Y desde aquí darle las gracias a Vertical Robot por darnos acceso anticipado a esta prueba Simplemente va a ser un gameplay para echar un vistacillo y reaccionar a como se ve, increíble como se ve eso de ahí Y bueno, que sepáis que el resto de fechas de embargo y demás pues siguen vigentes, ¿vale? Es decir, simplemente que a nosotros nos han dado la particularidad exclusiva de poder probarlo y enseñaroslo antes incluso de que salgan las reviews Así que vamos a meterlo un vistazo y voy contando realmente como se ve Pero ya os digo que esto es brutal, como se ve con la pantalla OLED, vaya virguería Antes de seguir con el gameplay, yo mis Playstation VR 2 las tenía en este soporte impreso en 3D que había hecho yo Pero las he tenido que quitar de ahí porque Fanta un día casi me las tira Pero ahora las tengo guardadas en este estuche de la marca J Saus que son los patrocinadores de este vídeo Donde además de protegerlo de los golpes también lo protejo del sol y del polvo Algo muy importante para evitar cualquier problema El estuche es pequeñito, es bastante manejable, tiene su asa para poder llevarlo donde tú quieras Y una cremallera que lo va a proteger de todo este tipo de problemas Además en su interior encaja perfectamente las Playstation VR 2 Subman 2 Y además tiene en la parte superior una cesta para poder guardar cualquier otra cosa como los auriculares o el cable Lo cierto es que a mí me ha hecho bastante la paña, así que si queréis echarle un vistazo tenéis el enlace en el cajón de información Se ve de bastante buena calidad y tampoco es muy caro Así que sin más dilación vamos a continuar con el gameplay del Red Matter 2 en Playstation VR 2 porque vais a flipar Madre mía, qué barbaridad, cómo se ve todo esto Sasha, ¿me recibes? Veo que te estás acercando a la estación de Tosca Qué alegría, cómo se escucha este pedazo de doblaje en español, es brutal Esto es brutal, señor ¿Cómo se ve esto, tío? ¿Estás nervioso? Nunca he hecho esto antes No te preocupes, todo está automatizado, simplemente disfruta del viaje Mirad, 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 pero cómo se ve el asteroide, tío Es que es brutal Yo cómo vibra el casco, qué guapo Esto es una maravilla, señores De verdad os lo digo Se ve con una liquidez brutal, es decir Qué guapo cómo vibra el visor Podríamos decir que estamos ante el juego más nétido de Playstation VR 2 Es que no os lo podéis imaginar Espérate, espérate, quiero salir de aquí que se quite la pantalla esta Guau, cómo se ve esto Madre... Dios Dios, qué maravilla, qué cosa más bonita Estoy flipando aquí Estoy como un niño chico, tío Madre mía Mira, 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 mira Es que se nota un montón Se nota una barbaridad del Ored, eh Qué bien se ve todo Posibilidad de reparación Este cacharro no ha volado en un tiempo Eso es consistente con el retraso de la transmisión Es que no os podéis imaginar el detalle del meteorito Con el fondo del planeta Es que se ve, se ve de una forma increíble Para mí, ya sabéis que Red Matter 2 es el juego, ¿vale? El juego, es decir, es la obra maestra que tenemos y hemos tenido en 2022 Tanto para PC como para Quest 2 Y está claro que es que en PlayStation VR 2 es brutal Qué guapo Qué maravilla Bueno, y aquí estamos en uno de los laboratorios donde tenemos que hacer una serie de investigaciones El doblaje es una maravilla, de verdad, os lo prometo La inversión que te da esto es una pirguería Bueno, que sepáis que tenemos el efecto casi como Half-Life Alyx Fijaos el líquido también Es que esta gente de Vertical Robo tiene que enseñarle a los desarrolladores a hacer juegos de realidad virtual ¡Qué pasada! ¡Qué maravilla! ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! Es que es brutal Yo lo siento, pero para mí es de los mejores juegos que hay ahora mismo en el VR Pero con diferencia, ¿vale? Pero con diferencia Fijaos en el detalle también que han hecho del mando Con el aro al lado Es decir, parece como que estoy tocando incluso el aro Mira cómo se ve eso Los botones con el cristal Aquí tenemos el sistema para hackear y comprobar historias El tema de los líquidos ¡Qué virguería de juego! ¡Qué virguería de juego! De verdad Bueno, vamos a ver a ver qué es lo que nos depara aquí todo esto Vamos a acceder al menú Puesto energía, no se detecta actividad Vale, tenemos que conectar todo esto para que funcione, ¿vale? Fijaos por dónde va el cable Habrá que hacer el juego El juego tiene mezcla un poquito de todo Así que tenerlo en cuenta porque al final es lo que hace único a Red Matter, ¿vale? Y Red Matter 2, si no habéis jugado al primero Deberíais de jugarlo porque la historia continúa exactamente en la misma posición Que tenemos en el 1 Empieza, termina y empieza el 2 en la misma situación, ¿ok? Bueno, y estos son los puzles típicos que tendremos que hacer para poder restaurar Lo que sería la electricidad, ¿vale? Y poder acceder de esta manera a lo que sería la consola de aquel sistema de recuperación vital Que nos hemos encontrado Hemos restablecido el control Vamos a mirar exactamente qué es lo que ha ocurrido aquí De verdad, no os podéis ni imaginar cómo se ve esto con el OLED Y aquí sí que de verdad estoy notando ya la calidad de la pantalla de PlayStation Aquí sí, aquí sí Llevo vaya tiempo ya sin ponérmelas Y ahora mismo estoy flipando ¡Guau! Ah, cómo se ve esto, qué maravilla, tío Fijaos los reflejos Qué maravilla de desarrollo, de juego ¡Guau, tío! Me encanta, me encanta, me encanta Siento si estáis viendo que estoy muy animado Es que para mí Red Matter me lo pasé de escándalo Es un juego al que le tengo muchísimo cariño Tanto a la primera parte como a esta segunda parte Pero es que en esta segunda parte es que se han ido Es que se lo han... ¡Se han pasado la vida! ¡Se han pasado la vida! Mirad Mirad qué cosa más guapa Pero lo que más me impresiona Y eso tengo que decirlo es el OLED No os podéis imaginar cómo se ve esta nave Yo estoy flipando Estoy flipando, tío La forma más rápida de llegar a la entrada principal es a través de la red ferroviaria Hay una estación cerca Encuéntrala Y podrás coger un tren que te llevará directamente a la entrada de la base Sí que es verdad que cuando te acercas No lo ves con... Es decir, es evidente que la textura es lo que hace la magia A esta distancia se ve brutal Si te vas más lejos se ve cada vez más brutal Cuando te acercas es cuando se ve un poquillo ya Que es una textura y que le falta un poquito de volumen Pero es que es alucinante El sistema de raín que hay ahí No quiero hacer muchos spoilers Yo os estoy enseñando partes del juego A la vez que lo estoy preparando por primera vez en PlayStation VR 2 Y ya os digo yo que es que estoy flipando Que se vea esta zona súper oscura Es que da la sensación de que estás aquí Es decir, cuando lo he jugado en PCVR o en Quest Estos negros no se consiguen Es que el OLED es una maravilla Y a la vista está Que maravilla No me acordaba yo del Mura Guau Dios, esto está negro como un tizón esto Que detalles, que bonito Sistema de físicas completo Mirad el pedazo de huevo que hay aquí también Vamos a pasar para acá ¿Cómo se ve la iluminación entrando por la apertura esta? Guau He localizado la estación de tren Puedo ver las vías Recibido Encuentra una manera de restaurar la energía Para que puedas poner el tren en marcha Qué virguería Fin de trayecto Bueno, ya hemos llegado Finalmente llegamos a la entrada secundaria A la entrada secundaria Donde dijiste que ocurrió el incendio exactamente, Beta Madre mía, cómo se ve esto, tío Vale, tenemos que subir ahí arriba Vámonos El jetpack la verdad que es una virguería Cómo se ve esto, tío Es que es brutal Me está gustando mucho, eh Me está gustando mucho el port que han hecho a A PlayStation VR 2 Está al nivel O incluso Yo diría que Está al nivel mínimo De 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 PC VR Y eso ya es Y eso ya es una maravilla Eso ya es una maravilla Qué guapa la pistola Es que Qué guapo como se la han currado Perdóname que le haga tanto la pelota Pero es que Tenéis que entender que llevamos un montón de tiempo Con juegos Muy mediocres Y es que Red Matter 2 Se coloca en En lo alto de un top Perfectamente, eh Vale, hay que derrumbarle O destruirle primero la La armadura Vale Para poder Primero hay que tirarle la armadura Para poder hacer Romperle los puntos vitales Se refrigera el arma dándole al Al sistema de Al grip Vale Vale Bueno, una cosa importante Que no es explicado del juego Y es que cuando Queremos ver Que dice esto Porque si estáis viendo Está en un lenguaje No muy entendible Cogemos el lector Y se lo pasamos Y aquí muestra Las cosas que Bueno, pues En la traducción Del texto Vale Aquí muestra Aquí está la muestra Que te prometí No he rellenado El manifesto de carga Bla, 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 bla Bueno, ahí está un poco Todo el tema Mira Si nos hemos dado cuenta Ahí a la vuelta Fijaos como el juego Os va guiando Es decir, es un juego Bien hecho Un juego bien pensado Te va guiando Por cada Por cada parte Fijaos que ahora Tenemos que ir aquí Es que es una pasada Es decir, para mí Es una maravilla De juego Totalmente recomendable Echadle un vistacillo Si tenéis una Playstation VR 2 Este juego Tenéis que tenerlo Vale Fijaos como se ve esto Que guapa la iluminación Las pantallas OLED Aquí Salen ganando Las pantallas OLED Aquí salen ganando Porque estos contrastes De colores Iluminación Negros Parece que es brutal Bueno, aquí hay Unas torretas De vigilancia Que como nos vean Genial Más torretas De defensa Nos revientan Vale Aquí a ver si No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre Guau Vamos por aquí Abajito Que no nos vea A ver si no nos pilla Bien, bien, bien Vamos equipo Bueno, aquí hay otra Cuidadito Que si nos ven Nos funden Sigilo total ¿Veis como el juego Mezcla un montón De géneros Y un montón De historias Corre, 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 corre Que nos pilla Que nos pilla Que nos pilla Ojito con esto ahora Que nos puede ver Estas partes Se pueden Dios ¿Veis? Lo que pasa Si te ven Vale, ahora se queda ahí un poco Hay que esperar que pase Vamos al siguiente Al siguiente Al siguiente caja ¿O qué es lo que había que hacer aquí? Aquí había que hacer algo Vale, aquí Corre, 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 corre Uf Vale, parte de sigilo Estamos en ello Agáchate, agáchate Que no te vean Cuidado que te puede ver entre las cajas también Si mal no recuerdo Dios Que tú Se suma a la cabeza Se ha liado Salia, salia, salia Que relájate, hija Relájate, hombre Relájate Relájate un poco, hombre Estamos aquí de chill Enseñando el Red Matter 2 Para la Precision VR 2 Corre, corre No, mierda, mierda, mierda Me ha vuelto a ver Es que entre las cajas también te ve Cuando se vaya el rayo Es cuando tenemos que cruzar A ver Tiene que ir agachado En medio del salón Venga, hombre La tapadera de la caja se puede subir, ¿vale? Lo que pasa es que no la ha subido Corre, 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 corre Bien Como Qué guapo Cómo se ve todo esto Qué demonios es esto Guau ¿Has encontrado algo? Sí Una máquina Guau Chaval No estoy seguro De cómo describirla Pero definitivamente Hay algo raro Aquí abajo Qué guapo De verdad Qué guapo Qué juego más épico Mirad, mirad Cómo se ve esto Madre de la madre El boss Juego de 10 Es que es un juego de 10 A seguir a familia Con esta espectacular estructura Lo dejamos aquí Muchas gracias a todos Por vuestro apoyo Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Por vuestros likes Por dejar comentarios Muchas gracias a los que os hacéis miembros del canal de YouTube Muchas gracias a los que os hacéis Patreon Porque gracias a vosotros Estamos aquí probando este juego en exclusiva Gracias a Vertical Robot Y bueno Pues nada Que gracias señores Nos vemos En el próximo vídeo Es que es alucinante Como se ve esto Tío Gracias a los que os hacéis miembros del canal de YouTube